Pues mire, el uso de la fuerza es la última alternativa que deben utilizar las policías y las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y desde luego esta fuerza debe ser la última razón de su intervención siempre que vaya direccionada esta intervención a la protección de la integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicos o bien mantener el orden de la paz pública solo al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor entonces la absoluta necesidad para poder usar fuerza siempre afincada en la legalidad y constitucionalidad también en la materia de operativos debe imperar la prevención a través de la planificación de las acciones que deberán utilizar la minimización del uso de la fuerza y la reducción de daños en la intervención del uso de la fuerza también el criterio de proporcionalidad este principio implica que la fuerza debe ser acorde con la resistencia del agresor y el nivel de riesgo exhibido de modo entonces que estos son los principios y también la reducción de cuentas y vigilancia a través de controles de la ciudadanía de la ciudadanía de la primaverdad